¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hoy estamos celebrando la hermosa memoria de Nuestra Señora de Itatí, que acompaña ya desde muy antiguo la primera evangelización en estas tierras, en el noreste argentino. Y estamos celebrando también el Día de la Independencia Nacional, el 9 de julio. En 1816 se ha firmado la independencia de los poderes que someten económica y políticamente nuestros lazos de este pueblo, que eligió ser una nación grande, libre de hermanos, una república federal. Ojalá que el Señor nos invite a romper las cadenas, las ataduras, todos los lazos que nos atan al pecado y al mal, a la corrupción, al odio, que podamos constituir y buscar la unión nacional, que podamos afianzar la justicia, consolidar la paz, que podamos comprometernos con ese Dios que es fuente de toda razón y justicia, para descubrirnos un pueblo hermanado, para que en esta patria bendita, en este suelo bendito del pan, nadie pase hambre, nadie sufra necesidad. Que podamos compartir con nuestros hermanos, primero nuestros dones y talentos espirituales, para que podamos enseñar, educar, aprender, generar valores. Y también, si es necesario, compartir nuestros bienes materiales, porque Dios nos ha dado esta bendita tierra para que podamos vivir todos juntos como hermanos. Ojalá que podamos pedir al Señor que venga, porque necesitamos a Jesús. Y te invito a rezar la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu ayuda y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo al odio y construyendo la paz. Necesitamos la sabiduría del diálogo y la alegría de que no defrauda. Tú nos convocas, Jesús. Aquí estamos, cercanos a María, que desde Luján nos dice Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Viva la patria! ¡Vivan los hermanos! Un fuerte abrazo y bendiciones.